Ahora que hemos aprendido los apodos, nombres y signos accidentales del tetracordio-pentacordio, podemos pasar a CESNI. Cálculos. Ahora intentemos crear un pentacordio de Usak en el tono de Rast e ilustrar el tono CESNI. Cálculos. Primero, escribamos un tetracordio en Sol. Los valores de tono en este tetracordio se enumerarán como, SOL LA, TANINI, 9 comas, LA SI nuevamente, TANINI, 9 comas y SI DO, BAKIYE, las 4 comas restantes. Y así se ve que un tetracordo tiene 22 comas. Luego, nuevamente, comenzando desde Sol, coloquemos los intervalos del tetracordio-Usak. Luego, nuevamente, comenzando desde Sol, coloquemos los intervalos del tetracordio de Usak. SOL LA, BYUKMUSEN NEV, K8 comas. LA SI, pequeño magnánimo, siglo V comas. Y finalmente SI DO, TANINI, 9 comas. Como puede verse, los intervalos del tetracordio SOL DO y los intervalos del Usak, los tetracordos son diferentes entre sí. Así, ahora igualemos estos intervalos uno por uno. Empecemos por el primer intervalo, SOL LA. El tono de RAST en el que configuramos un tetracordio es fijo y no es posible subirlo o bajarlo. Parece que deberíamos reducir el rango de 9 a 8 comas. Para esto, equiparamos el intervalo a 8 comas colocando un coma bemol en LA, que es el segundo tono. Como resultado de un coma plana en LA, intervalo LA SI de 9 comas, se expandió un coma más a 10 comas. Para que este intervalo sea el segundo intervalo del tetracordio de Usak, necesitamos hacer un estrechamiento de 5 comas. Aplanamos poniendo un bemol de 5 comas delante de SI y hacemos el intervalo de 5 comas que es lo que queremos. Normalmente, el intervalo SI do, que consta de 4 comas, BAKIDIE, se expande a 9 comas. Con la adición de un bemol de 5 comas delante de SI, por lo tanto, el tercer y último intervalo de la frase, Usak, se forma el tetracordo.